En esta hora queremos adorar todos juntos al Señor, pero antes de hacerlo quiero leerles un versículo en Salmos 56, 3 y 4, dice, cuando siento miedo confío en ti mi Dios y te alabo por tus promesas, confío en ti mi Dios y ya no siento miedo, nadie podrá hacerme daño jamás. Estas palabras que están escritas en la palabra de Dios son dichas por un hombre que confiaba totalmente en Dios, que a pesar de la adversidad de lo que pudiera estar pasando en su vida personal, lo que pudiera estar pasando en su ciudad, él confiaba plenamente en su Dios, él sabía que sin importar lo que estuviera pasando, Dios siempre sería Dios, porque él nunca cambia, no importa lo que pueda estar pasando en mi vida, en tu vida, en la ciudad, en el país, en el mundo entero, Dios siempre seguirá siendo el mismo, Dios, solo quiere que confiemos en él y que aprendamos cada día a amarlo, adorarlo y confiar siempre en él. Por eso en esta hora queremos entonar este canto. Tu palabra es alimento a mi corazón, tu amor me mantiene vivo. Tu palabra es alimento a mi corazón, tu amor me mantiene vivo. Cuando débil soy, tu presencia es mi sustento, en mi aflicción. Tú me escuchas, me levantas, tú me sostendrás, solo tú Señor. Tu palabra es alimento a mi corazón, tu amor me mantiene vivo. Cuando débil soy, tu presencia es mi sustento, en mi aflicción. Tú me escuchas, me levantas, tú me escuchas, me levantas, tú me escuchas, me levantas. Te cantaré, que tú eres Dios, te cantaré, que tú eres Rey, que solo a ti, gloria a tu Dios. Te cantaré, que tú eres Rey, que solo a ti, gloria a tu Dios. Por siempre, que tú eres Rey, que solo a ti, gloria a tu Dios. Por siempre, serás Dios. Por siempre, serás Dios. Lo que necesitamos, lo que necesitamos ahora en este momento es una luz, una lámpara en nuestro camino, un rayo de esperanza. Y esa es la palabra de Dios para nosotros, y esa es la palabra de Dios para nosotros los cristianos. Es luz en nuestro caminar. Así el mundo puede estar en desesperación, en ansiedad, en angustia, pero la Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo Él me hace vivir confiado. Y hay muchas otras partes en la Biblia que hablan de paz, de tranquilidad. Así que yo te recomiendo que en estos momentos leas la palabra de Dios, y va a ser esa luz en tu camino. Dios te bendiga, y declaro que cada palabra escrita en este libro se cumple en tu vida. Dios te bendiga. 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 Gracias.